Llegamos por este contenedor, está abierto un poco, miren que si hay cosas, una carriola, Chris, mire, que bonito, me voy a meter. Miren que bonito, que si han tirado cosas ustedes así, vamos bien, un vaso, gracias, miren un vaso que bonito, y esto, a ver que será, platos, miren, platos. Y unos pañales, miren, calzoncitos de niña, y aquí que habrá, ay que bonitos, miren que lindos manteles, estos están en esta bolsa. Mira, Chris, y por aquí hay un vaso quebrado, miren ustedes cortinas, espero que no estén cortadas, creo que no. Un carro, aquí hay un vaso, pero, más ropa interior, y cortinas, luego las vamos a revisar si están cortadas. Miren, miren esto, creo que es otra cortina o algo de cama. Y esto, sí, me da esto. Esto, ay, se me metió algo aquí ustedes, se me metió algo en el guante, que, miren esto, ve, está uno quebrado, ya voy a ver cómo le saco aquí el vidrio. Y este también, Chris, tienes un knife, un cuchillo, para no llevar tanto vidrio. Miren esto, miren este, uno estaba quebrado. Creo que, sí, solo el de en medio. Sí. Este vaso, así me lo voy a llevar ustedes, está quebrado en él. Aquí no hay nada. Esperen si ustedes que se me metió algo aquí. ¿Qué fue eso? Oh, era como un alambre que me estaba molestando. Yo creo que esta bolsa no tiene nada porque no pesa. Pura caja vacía. Ay. Sí, esto no es pura cosa de zapatos. Y... Sí, parece que todo es... Es basura. No tiran zapatos. Ay, mira, aquí hay más cosas. Otro calzoncito. Un gorro. Esto, y mira, otro vaso. Esto tiene... Ay, no, que he pegado. Otro quebrado. Así que se va, eh. Bueno, creo que por aquí... No hay nada más. Vamos a revisar otro. Ustedes, encontramos una carriola. Espero estén todas las piezas en la caja. Bueno, vamos a revisar el otro. Ese está vacío. Bueno, este ya me subí arriba, amigos. Y hay pura cosa de construcción. Vamos a ver si aquí nos dejaron algo. Y no, está vacío. Ya pasó el basurero. Aquí voy a regresar más tarde. Bueno, vamos a otro. Vamos a ver, amigos, miren. Este... Me encanta este basurero porque es tan... Miren, qué bonito se ve esto. Miren, una... Está lleno de joya. O no, es como una cartera. Miren, qué lindo. Un producto. Este basurero me gusta a ustedes porque... Miren, es tan bajito. Esto está como a la mitad. Para poner las frutas. Qué lindo. Llévame esto. Uy, qué será que hay aquí. Esto es como pura comida. Voy a poner esto por acá. Después la voy a meter. Me voy a llevar esta caja. O no. Esta bolsa de Kroger mejor. Aquí tiran hasta libros de cupones. Audífonos. Hay un speaker. Chris, trata de limpiar eso ahí. Yo tengo toallas atrás del carro. Es que aquí tiraron algo, mira. Tiraron algo, se dio vuelta. Esto fue lo que se dio vuelta. Miren esto, ve. Sabe Dios un perfume, creo que es. Cargadores. Cargadores. ¿Qué será esto ustedes, Adriana? Yo creo que... Perfume, ¿verdad? Sí. Miren, mejor me voy a llevar esta bolsa para no estar batallando aquí. Y luego la limpio. Así. Aquí hay otro cargador. Protector para teléfono. Más cargadores. Y más. Más de esto. Ya. Viene lloviendo ustedes de paso. Lo de abajo son filtros. Y comida para. Esto es basura. Hostia. Abajo hay comida de gato regada. Aquí está. Comida de gato o de perro. Mira esto. Uy, ¿qué es eso? Ah, ok. Qué raro. Aquí hay otro protector del teléfono, ¿verdad? Voy a revisar a qué esquina. Y ya. Porque aquí hay otra bolsa. Pero creo que es pura basura. Sí. Son botes de basura. Y papeles. Bueno, vamos a revisar otro. Pero ya llevamos varias cosas de aquí. Gracias a todos los que ven el video. Gracias por suscribirse. Por regalarme el me gusta. Y. Gracias por su tiempo. Dios mío. Bueno. Vámonos. Ya no hay más. Vamos a otro. Vamos a ver si tiraron algo. Oh, está abierto. A ver si hay algo o puras cajas. Un cordón todo sucio. Vamos a ver. Uy, ahí fue un trapiado. Todo está abierto. Todo está abierto. por acá esas son como unas galletas pero están abiertas basura también basura ¿qué es esto? no sé miren todas estas bolsas de regalo está quebrado sí, lleva este y esto oh, a mi niño le gusta esto mira esto y aquí está la otra parte un sombrero, miren este, un papel de regalo un juguete así está uy, qué montón de basura aquí aquí abajo ya no hay nada así que solo lo que hay aquí en esta cajita y ya y parece que miren esto uy, qué rica pandela está quebrado todo quebrado esta sí me la voy a llevar para sacarla y de ahí aquí puras cosas quebradas todo está quebrado pero bueno vamos a revisar otro me llevo esto gente preciosa les voy a mostrar miren las cosas que estuvimos rescatando el día de hoy miren cómo nos ha recibido pues el año nuevo espero todos ustedes se encuentren muy bien y miren estuvimos encontrando esta hermosa carriola o portabebé coche super nueva ustedes nueva alguien la compró no le gustó la devolvió no sé pero ya la estuve revisando y pues lo único que le hace falta creo que es una cosita plástica aquí en la llanta eso es todo de ahí está muy linda miren qué preciosa nueva súper bonita de verdad que me encantó esto venía aquí en esta caja miren y también salió estos calzoncitos de niñas que son bastantes son como 6 este 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 lacito esta es una toalla no está cortada ya la revisé y por aquí este carrito miren para un niño estas bolsas no tienen nada voy a mostrarles esto salió este bote no tiene la tapa pero está bien lindo ya vamos a ver qué tapa le queda y estos pues cargadores accesorios de teléfono este bastantes cargadores por aquí los tengo y miren este qué lindo que está este color rosado o rosita estos audífonos más protectores de teléfono y miren que yo pensé que eran dos perfumes y fueron tres de esta marca de Adriana hay ustedes por ahí pasó un moto que lleva un gran ruido este es que el día está bien bonito ahora este no está tan frío solo una brisa helada corriendo pero está bien bonito aquí afuera y miren esto para hacer ejercicio y este ya lo estuve revisando es para poner en la cama y está muy bonito nuevo está por aquí también este gorrito este si le vi que lo cortaron por aquí miren este pero tiene arreglo está bien bonito ahorita para el frío y estas cortinas son tres de estas tres cortinas blancas y tampoco están cortadas muy lindas y estos mantelitos miren de fútbol del otoño son varios son como como ocho mantelitos aquí están muy lindos todos están acá esta speaker o bocina estaba en la caja pero la caja la tiré porque se dio vuelta algo pegajoso y pues estaba muy fea por eso la tiré está aquí esto que viene a la mitad que es un jabón para lavar manos y este para lavar el cuerpo que también casi no tiene se dio vuelta pero necesito estos botes para colocar otro producto que he encontrado que los botes están quebrados y este champú de la marca Nivea Nivea también ustedes miren esta esta carterita que es esta es la donde se agarra aquí digo yo pero es una cartera así miren por dentro está bien bonita esta carterita este vaso que es como para poner unas flores está por aquí también este paquete de platos miren estos calzones desechables o pamper desechables para adultos también salió este paquete y estos dos cuadros miren no tienen la parte de atrás por eso lo tiraron pero se pueden guindar están bonitos los dos o estos vasos ustedes que vieran están tan pegados solo tienen uno quebrado de arriba y bueno este tiene tres buenos y uno quebrado y ese igual ya voy a ver de que forma los saco y por aquí estos dos tallens lindos para hornar y pues ese traía uno quebrado por eso lo tiraron y miren esta decoración me gustó ay está muy linda es de así de estas conchitas de mar miren de colores está muy bonita esta me gustó mucho una decoración y este frutero está de aquí un poquitito como doblado pero miren que lindo yo digo que es un frutero está muy precioso y les voy a mostrar estas cosas de esta caja que ustedes no me vieron cuando la saqué porque resulta que justo con esta caja si que esto es para para tortugas aquí está cuando esta caja amigos yo llegué al basurero y estaban tirando las cosas entonces tuve que esperar como 20 minutos y tiraron puras bolsas y esta caja entonces solo agarré la bolsa y pues salí corriendo pero miren viene este papel de regalo con estas tarjetitas y ni yo sé que vienen ustedes miren este medidor que lindo un medidor y vienen bastantes boxers miren que lindos de estos así calcetas de la marca Nike un paquete de calzoncitos para niñas y aquí seguro venía la muñeca pero no está solo viene la camisita de la muñeca y que más o más boxers miren miren que bonitos colores y camisetas de esas que usan centros les decimos nosotros miren estas vienen dos y por aquí más ropa interior esto es lo que trae la o trae una soda aquí miren creo que está abierto y trae este producto de buenísimo miren Johnson champú para bebé y pues no tiene se le quebró aquí el tapón pero está lleno miren eso trae esta caja esto para miren ahorita para el frío está muy bonito y calcetines son bastantes calcetines miren qué bonito voy a estar organizando esto un gorrito bien precioso miren esto de una niña qué lindo ese color con piedritas muy bonito muy bonito una diadema más ganchos y este es un cuadrito miren está como un poco quebradito este vasito miren qué precioso miren qué lindo está para que lleven agua y por aquí esto es basura miren un producto de aceite de castor un aceite de castor para el cabello ustedes traían muchas cosas bonitas la caja y las otras como seis bolsas que tiraron pues era puro plástico y esto que es son como unas camisetas de niña y miren así calcetines bastantes calcetines aquí viene otro cargador y boxer boxer para varón miren miren qué lindo esto un juego de pinzas para las corta uñas tijeras qué bonito qué bonito este juego está y unos collars estos estos aquí este otro papel de regalo que viene todo doblado y más boxer y esto bueno boxer ropa calcetines y este juguetito miren qué lindo amigos nos ha recibido muy bien el año 2023 verdad espero todos ustedes se encuentren muy bien siempre dándole las gracias y les deseo todito lo mejor en este nuevo año gracias por siempre estar ahí y puede ser hasta un nuevo video aquí está el perro el travieso y nos vemos hasta un próximo video adiós amigos bye gracias por su tiempo